Hay una nueva revista digital que se llama The Buenos Aires Review. Entonces me detengo, veo el nombre de Paula Oloizarac, una de mis escritoras argentinas súper, súper, súper preferidas, que ya estuvo con nosotros en el programa con su libro genial, Las teorías salvajes. Y entonces empiezo a ver que ella y tres editoras más, cuyos nombres vamos a decir enseguida, han decidido unir su trabajo, sus acciones, sus cabezas, para hacer esta revista que ahora nos van a contar de qué se trata. Nos empezó a dar la sensación de que era necesario algo nuevo, algo que no existía, en ninguno de los dos lados del continente. Y así fue como surgió la idea de esta revista, que la pueden ver, es una revista online, así que es gratuita, es www. Buenos Aires Review.org, se puede leer tanto en español como en inglés, y es la primera revista de su tipo que presenta contenido de literatura, de autores emergentes y establecidos, tanto en inglés como en castellano, con apariciones estelares de otros idiomas, como por ejemplo portugués. Con una crítica del libro, es un comentario de los libros, es... ¿Sí? Tenemos una parte de crítica, una parte de crítica cultural, tenemos una parte de poesía, tenemos una parte de ficción, tenemos una parte de conversaciones, que nos gusta mucho porque, como nos interesa la traducción, es una sección que se llama nota de traductor, como las notas de traductor que ponemos abajo, tipo NLD, donde los traductores pueden hablar de sus proyectos y, como conversar, digamos, sobre el mercado de la traducción, que es un tema que nos interesa mucho a nosotras, como lectoras de traducción, como traductoras, como gente interesada en... Como que la traducción es importantísima, te vas a reír. Bueno, en la revista misma estamos publicando cosas como más o menos nuevas, pero sí, o sea, vamos a lanzar una serie de libros e-book, que sí tendría que ver con rescatar como textos que nos parecen fundamentales. Claro, porque eso está sucediendo, inclusive hay editoriales que se dedican a eso. Eso, precisamente, es una cosa que estamos haciendo. Pedimos a los traductores que nos escriban con proyectos, con cosas que quieren traducir ellos. Ahí está, ahí lo pueden hacer con ustedes. Y después, bueno, después nosotros leemos los textos a ver si a nosotros nos parecen interesantes también, pero me parece que eso es algo nuevo, que una revista precisamente quiere convocar a los traductores. No conozco otra revista que hace eso. Yo creo que está muy bien y que es un proyecto que va a andar muy bien. A nosotros nos interesa el rescate de cierto presente al que no accedemos. A ver, ¿cómo es eso? Nosotros, a ver, estamos acá en Argentina, tenemos un acceso limitado a ciertos libros porque está limitado por las elecciones del mercado, ¿no? Exacto. O sea, muchas veces las traducciones a las que podemos acceder son, digamos, son libros que se basan en decisiones que tomaron editores en España, por ejemplo. Entonces esas son las traducciones a las que accedemos. Después está otro problema. O sea, por un lado está la decisión del editor en España que dice, bueno, esto es lo que hay que traducir de literatura contemporánea norteamericana. Y después están, bueno, las trabas a la importación, etcétera, el problema de que los libros circulen, el costo de los libros, o sea, las diferencias, etcétera. Eso, digamos, genera muchísimas brechas culturales en Buenos Aires, que desde siempre ha sido una de las grandes capitales cosmopolitas, donde la cultura es algo fundamental, o sea, es algo que todo el mundo viene acá y lo ve y lo disfruta. Y nos pareció que justamente ahora había una oportunidad muy grande, digamos, una oportunidad tecnológica, para que esa distancia entre el presente de Buenos Aires y el presente de... De la escritura. De la escritura, exacto, en Estados Unidos, en México y en otras partes, encontrara otra manera de acercarse a los lectores. Es exactamente esa oportunidad la que nosotros encontramos con The Buenos Aires Review y que queremos canalizar. Porque, por ejemplo, nosotros conocemos, digamos, porque tenemos relaciones o porque nos descubrimos en viajes, a un montón de autores americanos que son geniales. ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo?